Hubiera sido otra cosa si tu pretenciosa forma de quererme me hubiera atrapado Me hubiera dado en el maldito clavo dejándome a tu piel encadenado Hubiera sido otra cosa y de que vale pensarlo si ya las cosas son como son y solo me he quedado Una eternidad de ausencia de lo que teníamos solo ha quedado la obsesión más necia Que me ha llevado a hacer lo que no hago en nombre del amor y he fracasado Hubiera sido distinto yo jamás podré saberlo si aunque mi vida aún habla de ti la tuya me ha borrado Como un fantasma del pasado camino en silencio mis pasos voy persiguiendo tus abrazos que no están Tal vez no me doy cuenta acaso que ya no estés más a mi lado Es que no estoy enamorado es que me cuesta controlarlo por eso sigo llamando al beso equivocado Como un fantasma del pasado camino en silencio mis pasos voy persiguiendo tus abrazos que no están Tal vez no me doy cuenta acaso que ya no estás más a mi lado Es que no estoy enamorado es que me cuesta controlarlo por eso sigo llamando al beso equivocado Es que no estoy enamorado Y no estoy enamorado Amorado ¡Gracias! Una eternidad de ausencia de lo que teníamos Solo ha quedado la obsesión más necia Que me ha llevado a hacer lo que no hago En nombre del amor y he fracasado Hubiera sido distinto, yo jamás podré saberlo Si aunque mi vida aún habla de ti, la tuya me ha borrado Como un fantasma del pasado, camino en silencio mis pasos Voy persiguiendo tus abrazos que no están Tal vez no me doy cuenta acaso, que ya no estás más a mi lado Es que yo estoy enamorado, es que me cuesta controlarlo Por eso sigo llamando al beso equivocado Por eso sigo llamando al beso equivocado Por eso sigo llamando al beso equivocado